Mi amor ha sido siempre burlado No habré encontrado en quien confiar Hasta que al fin, mi sueño se cumplió Y hoy estás tú, hoy junto a mí Tú sola imagen, a mí me alivia Gracias al cielo, te tengo a ti Amor como el que tú me das No me darán más, es lo mejor que yo veo en ti La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la A tu sola y más, a mí me alivia Gracias al cielo, donde tengo a ti Amor como el que tú me das, no me darán más Es lo mejor que yo veo en ti A tu sola y más, a mí me alivia Gracias al cielo, donde tengo a ti Amor como el que tú me das, no me darán más Y es lo mejor que yo veo en ti Amor como el que tú me das, no me darán más Amor como el que tú me das, no me darán más Amor como el que tú me das, no me darán más